No me digas amor, te lo pido Que no digo cuando me dices no Me hiciste alimentar lo prohibido y está mal Que no juegues al tormento de negar No me digas amor, te convido A que prohibes otro instante de amor mío Lo que dices es que te vas sin saber que soy mi dolor Y ordenarte en cada noche y recortar No me niegues amar, que asesinas mis ansias Estoy contigo, que me rompes el alma, corazón mío No me niegues amor, no me niegues amor No me niegues amar, que el desgusto venga Y no lo pido los momentos felices de mi vida No me niegues más amor, te lo pido No me niegues amar, que el desgusto venga Gracias 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 Gracias